El gobernador Manuel Velasco constató la rehabilitación de las instalaciones del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro, las cuales sufrieron daños por el terremoto de septiembre. Asimismo puso en marcha el nuevo incinerador de residuos biológicos que coloca este espacio a la vanguardia entre los recintos sustentables del país. Al inaugurar esta infraestructura y equipamiento en el SOMAT, el mandatario señaló que las obras de reconstrucción en el acceso principal se hicieron con base en el entorno natural. Además, para aprovechar mejor los espacios recreativos de este lugar que alberga más de 2.700 especies distintas de fauna endémica de Chiapas y que recibe al año a unos 450.000 visitantes. Luego de este acto, Velasco Cuello visitó la curaduría de aves para conocer el estado de salud de un polluelo de búho virginiano, nacido a finales de 2017, que es el primer ejemplar de ave nocturna logrado en cautiverio en este zoológico. En este sentido, destacó la labor de biólogos e investigadores para hacer de este recinto un referente en reproducción de especies en peligro de extinción en México y Latinoamérica, ya que cada año nacen de 30 a 40 distintos animales. 10 Noticias